La que amó sin colisión La que nunca vi o no, la que no podía fear Yo creía que eras tú, tú la única verdad Y ahora te vas dejando en rojo sin respuestas a este amor Como si nada te importara corazón Y tú te crees libre y yo me quedo prisionero Prisionero de tu boca, de tu boca que provoca Que provoca y no perdona que hace el vuelo y no me toca Así me voy quedando La que supo hacerme bien, la que siempre estuvo ahí La que me hizo creer en mí, yo creía que eras tú En mi eterna libertad Y ahora te vas sin explicar, sin responder, sin padecer Hoy como si nada te importara del ayer Y tú te crees libre y yo me quedo prisionero Prisionero de tu boca, de tu boca que provoca Que provoca y no perdona que hace el vuelo y no me toca Y yo me voy quedando solo Justo como no quería Con heridas que lastiman Que se unen en mi petroal Prisionero de tus besos Así me voy quedando Y me pregunto Cuando decido olvidarte Si olvidarte es muy poco Y si con poco me basta Y aunque me muera en el intento Voy a ser libre para no Y yo me quedo prisionero Y tú te crees libre, libre, libre Como el viento voy Pisionero de tus besos Y yo me voy quedando solo Y tú te crees libre, libre, libre Como el viento voy Pisionero de tus besos Y yo me quedo prisionero Y tú te crees libre, libre, libre Como el viento voy Pisionero de tus besos Y yo me voy quedando solo Sin ti te es libre, libre, libre como el viento Sin héroe tus besos, yo me quedo gris en medio Sin ti te es libre, libre, libre como el viento Sin héroe tus besos